Tomamos A Alfa, seguro El enemigo tiene C Tomamos B Bravo, seguro Vamos en cabeza El enemigo toma B Nuestro UAV está en línea UAV enemigo en línea Tomamos Charlie C, seguro Perdemos A Perdemos C El enemigo ha pesado por BEM Hemos perdido Charlie Hemos perdido Alfa El enemigo tiene C Nuestro UAV está en línea Hemos perdido Alfa Comparteo aliado en curso UAV a la escuela Nuestro UAV está en línea Alfa, seguro El enemigo toma A Hemos perdido A UAV aliado encima Reconocimiento con UAV a la especie Hemos B A, seguro Enemigo hiperactivo Perdemos Bravo Secuencia de desocultación de Warbird Warbird solicita ayuda Perdemos A Hemos perdido Alfa Comparteo asalto aliado en acción UAV enemigo encima Hemos perdido A Enemigo afectado por BEM Rachas y equipo desactivados Vamos Alfa Un Warbird solicita apoyo Nuestro UAV está en línea Warbird aliado en el aire Un Warbird solicita apoyo Tomamos Charlie Tomamos Charlie Nuestro UAV está en línea UAV a la espera C, seguro UAV aliado encima UAV aliado encima UAV aliado encima El enemigo afectado por BEM Equipo y movimiento de EXO desactivados BEM listo El enemigo afectado por BEM Equipo y movimiento de EXO desactivados UAV aliado encima ¡El enemigo tuvo a Charlie! ¡El enemigo aún de listo! ¡Hemos perdido Charlie! ¡Nuestro UAV está ahí! ¡El enemigo tiene C! ¡UAV enemigo encima! ¡Alfa seguro! ¡Nuestro UAV está ahí! ¡UAV enemigo encima! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! ¡UAV aliado en el aire! ¡UAV solicita apoyo! ¡UAV aliado encima! ¡El enemigo toma! ¡Hemos perdido Alpha! ¡UAV a la espera! ¡UAV aliado encima! ¡Alfa seguro! ¡Tron de asalto aliado en acción! ¡Están sufriendo! ¡Sigan atacándolos! ¡El enemigo tiene C! ¡UAV enemigo en línea! ¡P-E-E-M listo! ¡UAV listo! ¡El enemigo no va a estar listo! ¡UAV aliado encima! ¡El enemigo afectado por P-E-M! ¡Aquí va a estar listo! ¡Aquí va a estar listo! ¡N se roba ahí! ¡Una UAV a la espera! ¡Una UAV! Estoy listo. Descanso. Dominio. Dominio. No ven y defiendan las banderas. Tomamos frente. Después de guardar listo. El enemigo tiene A. B seguro. Tenemos ventaja. Nuestro UAV está en lista. El enemigo afectado por B.E.M. Equipo de violencia de exo de capitado. El enemigo toma B. Tomamos bravo. U.A.U.B. listo B. seguro Nuestro U.A.U.B. está listo Se cuenta que es opulcación de Warburg Hemos perdido B Bravo, seguro Tiene un bombardeo enemigo U.A.U.B. enemigo encima Nuestro U.A.U.B. está listo U.A.U.B. a la esterna Nuestro U.A.U.B. está listo Perdemos Bravo Hemos perdido B B.E.M. listo B. seguro Guardar a la espera de órdenes Nuestro U.A.U.B. está listo Se cuenta de desocupación de Warburg El enemigo tiene Bravo Enemigo afectado por B.E.M. El enemigo todo es desactivado Hemos perdido Bravo U.A.U.B. está listo Tomamos B Perdemos Charlie Bravo, seguro Hemos perdido C Guardar a la esterna de órdenes El enemigo tiene C U.A.U.B. enemigo encima Nuestro U.A.U.B. está en línea Nuestro U.A.U.B. está en línea Hemos un movimiento con U.A.U.B. a la espera U.A.U.B. enemigo encima Enemigo afectado por B.E.M. Equipo y movimiento de Éxodo Tomamos C U.A.U.B. aliado encima Enemigo afectado por B.E.M. Equipo y movimiento de Éxodo Tomamos A Bombardeo aliado en curso ¡Ao seguro! Perdemos Bravo ¡Buen disparo! ¡En, en, en, listo! Sistema tirateado Largue sexo desactivados Bombardeo enemigo en camino U.A.U.B. enemigo en línea U.A.U.B. a la esterna Toma de ataque enemigo en el aire U.A.U.B. a la espera E.E.M. listo Secuencia de desocultación de Warbird Un Warbird solicita ayuda Enemigo afectado por B.E.M. Equipo y movimiento de Warbird Un Warbird solicita ayuda Enemigo afectado por B.E.M. Rachas y equipo desactivados Estamos ganando Nuestro U.A.U.B. está en línea Reconocimiento con U.A.U.B. a la esterna Warbird aliado en el aire Nuestro U.A.U.B. está en línea Un Warbird solicita ayuda El enemigo toma alfa Hemos perdido A Un Warbird solicita apoyo U.A.U.B. enemigo en línea Tomamos C Paquete de ayuda enemigo en camino U.A.U.B. aliado encima El enemigo tiene Charlie U.A.U.B. enemigo en línea Tomamos Charlie Charlie seguro Enemigos avanzando Vulca al enemigo en órbita U.A.U.B. aliado encima Vulcan aliado encima U.A.U.B. 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 aliadoioni ¡Gracias!